Bien, vamos a seguir con Super Meat Boy Super Meat Boy Y les quería decir que Yo creo que no se desgrabó en la primer parte Me voy a callar ahora Vamos a hacer el mundo 3 Se puede hacer cualquier nivel en cualquier momento Creo que ya quedó claro eso Pero después de ver unos videos lo confirmé Sí, fíjense que se desbloqueó este personaje Tuve un glitch Haciendo las pruebas de audio Me saltó un logro O sea, cuando desbloquees a un personaje Te salta el logro Y sí Este personaje lo desbloqueé Pero no sé por qué no se me desbloqueó en el momento No sé cómo será Es medio lento Por lo que veo Ah, pero se queda bastante parado en el lugar Mira que interesante Voy a intentar jugar con él un rato Igualmente es un poco incómodo Ah, mira Ah, es verdad La sal te mata Por más que no sea Meat Boy Te mata la sal O sea, tiene sentido que te mate la sal Porque la carne con la sal es rica Dale y... No sé No sé por qué te mata la sal La verdad que no tiene sentido Lo que les quería decir Es que al principio del juego Te ponen un mensaje Generalmente en los juegos de plataformas Te lo ponen Dice Che, conecta el mando Que el juego es mucho más cómodo con mando ¿Vale? Acá te lo hacen de una manera bastante particular Te dicen Por tu seguridad Te lo dicen en inglés Por más que el juego está en español Te lo dicen en inglés Por tu seguridad Vamos a repetir a nivel para hacer la bandita Por tu seguridad Eh... Conectalo ¿Sí? Y muestran una... ¿Cómo hago para...? Agarro esa bandita ni idea Y muestran una imagen del mando O sea, le están aclarando de una forma un poquito indirecta Este juego Te va a joder la existencia ¿Dale? Así que Usas mando O te vas a tener que pegar un tiro ¿Dale? Igualmente Yo vi Gameplays así De gente Que se pasa Hace hazañas impresionantes Por ejemplo En The Enes Night Con teclado Boludo Y también he visto Unos pocos gameplays De... De Super Meat Boy ¿Sí? No sé por dónde será Si es por arriba o por abajo Que tienen un dominio En Super Meat Boy Impresionante Parece que es por... Arriba Pero por abajo No habrá nada Bunker Me A mí todavía me cuesta La verdad hacer Ah, pero mira esto Me cuesta un poco Hacer los saltos ¿Vieron? Porque todavía Medio como que No me acostumbro He visto un poco Gente pasándose niveles De la comunidad ¿Dale? Y hay una... Hay un nivel Hay una dificultad Impresionante Posta que Lo vi Y... Nunca vi tantas sierras Me dolieron los ojos Nunca vi tantas sierras Juntas a la vez Así que Yo la verdad Tengo la sensación De que este juego Va a ser más difícil Que The Enes Night Y si no es por el propio juego Va a ser por los niveles De la comunidad Que The Enes Night Tiene sus mods Sí, pero bueno Acá es como que Está Por decirlo de alguna forma Un poquito más integrado Fíjense que esta bandita Ya me está costando No hay muchos mundos En el juego Pero sí Lo que tiene Son los mundos Oscuros ¿Ok? A mí esta parte Me está costando un poco La verdad No, no saqué la plus Pero tengo la bandita Eso es piola Vamos a intentar Repetirlo un poco ¿Ven? Me cuesta Los saltos de pared Que yo Este tipo de saltos Miren por favor Este tipo de saltos A mí me cuesta bastante Todavía Es como que Medio no me adapté Es cuestión de práctica Dale Con el tiempo Me iré acostumbrando Y no pasa nada Vamos por acá Quiero intentar sacar el a plus O sea ¿Por qué? Porque estos niveles Son facilitos Olvídense Sacar a plus En En los niveles oscuros Por mi cuenta No Ya eso es demasiado Y después Si bien no recuerdo Si mal no recuerdo También hay Creo que es como Un mundo opcional En el que manejas A bandage girl Creo que se desbloquea Teniendo todas las banditas No sé Me suena algo así ¿Voló? A ver No saqué el a plus Boludo Este a plus Lo voy a dejar Dale Ya lo haré Por mi cuenta Ah Los raíles Si En bienes Night También hay raíles Es muy normal En los juegos De plataformas Y en los difíciles También Que haya raíles Dale Es re normal No es nada nuevo Cosas que te hacen Que te alteran La gravedad Raíles Cierras Pinchos Jeringuillas No tanto Pero bueno Balas Las balas También son muy normales Todas esas cosas Son muy normales En juegos de plataformas En los difíciles Por lo menos Si Espero sacar el a plus En este nivel Si me dejo algún nivel Con el a plus No pasa nada ¿Vale? Mira Este lo saqué De la plus Excelente Las repeticiones No las voy a mostrar Salvo Alguna Que me haya muerto 300 millones de veces Ponele Y no sé Resulte interesante No me tuvo que matar Esa en serio Vamos por acá Si vas Como una bala ¿Ves? Es como que Te lo pasas más fluido Esa sierra de mierda Guacho Rápido Rápido Los pedo La Acá saltas De una Saltas por acá Saltas en esta Y Conseguís el a plus Esto está fácil Vamos a intentar Hacer la bandita ¿Vale? A todo esto ¿Querés? Para tener una referencia Del tiempo ¿Vale? Siguiente nivel No Este nivel No No sé si este mundo Me lo podré pasar En este ¿Cómo hago para conseguir Esa bandita? ¿Me tiro? ¿Cómo hago para conseguir Esa bandita? Ni idea ¿Vale? Es que Fíjense Está Está acá abajo ¿Vale? Me puedo quedar acá Pero a la derecha Hay sal Y a la izquierda Hay como sal Estoy vivo Estoy vivo ¿Ok? No sé cómo estoy vivo Pero estoy vivo Confío en en mí Y acá me muero Le juro que no me queda claro Cómo conseguirla A ver voy a intentar Tiene que haber alguna forma De deshabilitar La sal que está cayendo Pienso yo ¿Podemos darle una chance más a esto? ¿Puede ser que llegando por acá Se deshabilite la sal? ¿No? Bueno Lo voy a dejar Porque No pasa nada Ni idea Ni idea ¿Vieron que hay una warp zone acá? Y acá hay como una cerradura ¿Vale? O sea que Ya sabemos más o menos Que es lo que hay que hacer Vamos por acá Nada Nada me pasé Vamos por acá Es cuestión de acostumbrarse ¿Viste? Haces así Muy tranquilamente Nada Cae con mucha intensidad Vamos por acá No hay que quedar con tanta intensidad Mucha intensidad La concha mía Hay una llave por algún lado Anda a saber dónde estará Salte, boludo Concha mía No, igual yo posta tengo mucho miedo O sea Me están costando estos niveles Más de lo que me No sé dónde está la llave Más de lo que me tendría que estar Costando Ah, no, pará Vamos a salir del mapa Y vamos a volver a pasarnos esto ¿Vale? Super Meat Boy Vamos por acá Por lo menos en la plus Yo creo que si llegase un determinado tiempo La llave la vas a ver ¿Cómo puedo ser tan manco, boludo? Nada No me acostumbro a los saltos Mátate La llave está en algún lugar Sí Y para mí que es que no está a la vista Y es como que aparece en algún... Ah, mira, puedo hacer eso La verdad Ahí va A plus No, boludo O sea Para mí que va a aparecer en un determinado momento La llave Ahora no la veo Pero seguro en algún momento va a aparecer ¿Me entendés? Es muy difícil, boludo Me está costando mucho Ahora sí, ¿no? Bien A ver La llave No la veo, boludo No la veo por ningún lado ¿Dónde podrá estar? Ya la vi, guacho Mira dónde está, boludo Cae por acá, boludo Ahí está No sé si la vieron Acá está Mira dónde cae, boludo La verdad es de pedo, la verdad Entonces yo desbloqueo la warp zone Y sobreviva o no Ya está desbloqueada Salvo que sea de personajes Super mid-gold Ya las warp zone Las voy a hacer completitas en un video ¿Eh? Nada que ver, boludo Estos altos son los peores ¿Y cómo agarro esa bandita? Ni idea Ah, una cosa que sí estuve observando Es que con los saltos de pared Dale Eh, el personaje salta más Así, ¿ves? Salta mucho más Nada Mira Mira, mira, no llevo ni la pala No Hay que dominar muy bien Los saltos estos ¿Eh? Listo La warp zone me la pasé No... No hice las banditas Pero bueno No pasa nada Parece bastante cortito Hay niveles que son impresionantemente cortitos Nada, boludo Está... Ese pedacito de sal Está puesto para joder Ahí va Bien, boludo Sacar el grade A plus En este nivel Es muy fácil Acá tengo que hacer así, ¿no? Mira la warp zone ¿Dónde está, boludo? Creo que es así Las warp zone de los personajes Vamos a intentar pasarnos al nivel con normalidad ¿Es verdad? Sí Con grade A plus Muy bien Y ahora repetimos el nivel Para hacer el warp zone A ver si somos capaces Nah, uh, boludo Eso sí que estuvo cerca ¿Cómo? Ah, creo que ya sé cómo es Bueno, no, no No tengo ni idea, la verdad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va para llegar ese warp zone, boludo? Mira, desapareció Pero Tampoco es que me dé mucha idea De cómo Lo pueden Tirar por acá, ¿no? No sé cómo concha llegaron A ver Por acá no hay nada No Salvo que esta Esta fuente de sal En realidad sea una fuente de sal De mentira O sea, eso puede ser posible También Pero yo creo que me va a matar ¿Me vamos a dejar? Porque ya le voy a dedicar un video aparte O sea, no pasa nada Tendrá que descubrirlo No, ya empezamos con los misiles, boludo Estos son Eso sí es algo que se me olvidó también Los misiles son un clásico Los misiles teledirigidos Son la peor, boludo Son la peor Voy a repetir el nivel un segundo A ver si hay una bandita Yo no la veo en ningún lado Lo que sí Puede ser Es que hayan puesto una bandita Justo al lado de una máquina Que tira misiles Aquí está O le ata Estos ya son los peores No, no, no veo nada Sospechoso Así que vamos a seguir Los misiles van a ser lo peor del juego Estoy seguro Grada plus Bien Bueno, esto estuvo fácil Vamos a repetirlo un segundo Por acá bandita no hay Y nada Por arriba no Listo Saliré del mapa C Vamos por acá Bueno, se están saliendo bastante rápidas Para, una pregunta ¿Qué pasa si me tiro así Y ahora van a haber misiles por todos lados? La concha mía Ah, la bandita Ven Ven Les dije, boludo Y iban a ponerme una bandita Al lado de una de las máquinas De estas máquinas que tiran misiles Si es que lo sabía, boludo Yo estaba seguro Si es Acá buscan ser hijos de puta Yo si fuera un hijo de puta Haría eso Yo te juro que No haría otra cosa No, boludo Ese misil está muy mal puesto No, no, no No Mierda Lo peor es que pegan vueltas Yo veo que pegan vueltas Si no se chocan contra nada Pegan vueltas, boludo Listo Ahí va No saqué el grada plus ¿Cómo que no lo saqué, boludo? ¿Qué decís? Vamos a repetir esto un poco ¿Cómo no me dio ese? No sé, boludo Mira Tengo un cagazo encima Hay que ser muy rápido Mira, mira, mira cómo pegan una vuelta entera Ahí lo saqué el grada plus Ahora vamos a intentar La bandita, boludo Esa bandita va a joder mucho Me va a joder mucho la vida Si no te quedas quieto ni por un segundo Mira cómo pega la vuelta Mira eso Mira qué hijos de puta Son teledirigidos Pero te siguen hasta la cocina, boludo Te siguen hasta Vas al baño y te siguen, boludo Mira eso, mira eso No me mató Pensé que me había matado Listo, ya la tengo ¿Lista? Espera, ahora hay cierras por acá Vamos por acá Esos Te mata la sal, boludo Es bastante original Por lo menos no ponen pinchos Y listo Grada plus Buenísimo Vamos a intentar repetirlo Por si hay una bandita Me parece que va a haber una bandita por abajo Por acá arriba no hay nada No, te morís instantáneamente Ups Me están saliendo bastante fluidos los niveles Eso sí, banditas me estoy dejando en todos lados En cada mundo parece que hay 20 banditas ¿Viste? Pero yo creo que cuenta también la de los mundos oscuros ¿Viste? Por acá no hay nada No Bueno, vamos a salir Yo creo que también cuenta la de los mundos oscuros Fíjense que llevo 3 de 20 Ponele que hay, no sé 10 en el mundo de luz 10 en el mundo oscuro Dale ¿No puedo acceder al mundo oscuro? Ah, sí, ¿qué puedo acceder así? Qué raro que no te digan Che, hay un botón para acceder al mundo oscuro Ah, pero sí Fíjate Necesito pasármelos en A+, sí, sí Ah, mira, eso no me había fijado Mirá, te hace fuck you el feto a este de mierda Vamos a hacer esto Con Meat Boy, obvio Quiero Commander Video es un personaje jugable Quiero que desbloqueara Commander Video Se desbloquean una Warp Zone me parece Pero la verdad Ni idea en qué Warp Zone se desbloquea Vamos por acá Voy a darle a las a doble Ah, eso también te mata Sí, boludo, acá te mata todo Ya está ¿Qué más vueltas le querés dar? No, me tengo que saltar en otro momento Me gusta mucho el diseño de los niveles Posta que me gusta Concha mía, otra vez el mismo error Espera, eso es, pacientemente Vamos por acá Listo, guacho Grave A+, muy bien Me estoy pasando de vuelta Por si me dejé alguna De pedo esa cierva no me dio No veo ninguna bandita Así que vamos a salir Seguro en el video Nada, mirá Se dejó una bandita En el minuto Da Nada, boludo Que se yo No las veo, guacho Por ejemplo Acá no veo bandita Por ningún lado Bastante compacto El nivel esto Más fijante El enchastre Que hace Meat Boy, boludo Cuando se muere Ah, vi un video De ¿Cómo se llama? La verdad que no sé Cómo no sacar A+, en este Nivel, boludo Si es que Si no seguís el ritmo del nivel Te morís, o sea O te da una cierva De delante O te da una cierva De atrás, boludo Estuve viendo ¿Cómo se llama? Niveles de la comunidad En realidad No vi mucho Vi un mundo Porque en este juego Podés hacer mundos También Y había uno Muy interesante Que Lo que hacía Era poner bloques Invisibles Y vos te tenías Que posta Morir a propósito Para Que Las manchas Estas de sangre O sangre O carne No sé La mierda Que deja Meat Boy En el piso Dale Te muestran Esos bloques Invisibles Dale Y vos sepas Donde carajo Tenés que saltar Era bastante interesante La verdad Acá no Me mancho El piso Deja Posta que deja Un montón de mierda Acá hay algo Boludo Por acá Disculpen si repito El nivel Al pedo Pero me llama La atención Viste Vamos a seguir avanzando Que vamos Bastante bien Boludo Bastante A plus Por todos lados Vamos por acá Me mato Que boludo que soy Mátate Mirá A ver si ya perdí El timing Un poco Vamos por acá No Bien Eso Ahí Vamos por acá Eso es Uno por acá Y por allá Y listo Gradea plus Dale Es bastante difícil La verdad Manejar a Meat Boy Mira Te digo La verdad El control Es bueno El control Es bueno Pero me parece Más complicado Por ejemplo Manejar a Meat Boy Que manejar a Ash De Dienis No sé Al que le suene Me parece Mucho más complicado ¿Puedo hacer esto? No sé Mira una llave Ah Y eso Por acá Es Me mato como un pajero Estoy explorando igual Yo la verdad Que las banditas Te juro que no las veo Claro Yo me paro en esta plataforma ¿Sí? Hago el santito así Gradea plus Muy bien Repito El nivel En un toca Banditas Yo te juro Que no veo Por ningún lado Aparte El tema Es que son La verdad Las banditas Son muy chiquitas Para verlas Aposta que son Re chiquitas Entonces yo No sé Si hay alguna Que me dejo Vamos a salir Vamos a continuar Me está costando Menos este mundo Que el 2 La verdad Ah Mira eso Intentar romper La menor cantidad De No De estas cosas Ya empezaron No me dio de pedo Eso no me dio de pedo No saqué la plus Vamos a intentarlo Una vez más Me caí Esto es mi muerto Mátame Por suerte Es fácil Realmente No hace falta Un botón De repetir Porque es que Es tan fácil Morir Nada Es tan fácil Morir En este juego Que Realmente Da igual Listo Bacho Y banditas Creo que no hay En ningún lado A ver Déjenme un segundo Ver No hay ninguna bandita Vamos al siguiente Nivel Entonces A ver La sierra La bandita Está ahí arriba Esa ya la vienes Agarramos esta llave Bueno Por lo menos El patrón De las sierras Es bastante estable Vamos a repetir El nivel Un segundo Nada Volvió en serio Ah Ya sé Cómo conseguir La bandita Sigo olvidado Ya sé Cómo hacer Para conseguirla Bien Me alegro Que el mando Me está respondiendo Tan bien Boludo Yo pensé Que ya estaba Muerto Pero ahora Me está respondiendo Perfectamente No sé Cómo carajos El globo No Oh 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 Nada Y por supuesto Y por supuesto Los niveles De la comunidad La dificultad Es infinita Es como No sé Si les suena Mario Maker Super Mario Maker Eso sí que es dificultad Eso sí que es dificultad infinita No No me morí No Cómo no me morí Boludo Corre boludo Corre Listo No me pregunten Cómo no me morí Porque te juro Que perdí De vista La sierra Eso fue Culo La verdad Que fue Culo La comunidad Hace niveles Muy complicados A propósito Porque saben Que los que lo van a jugar Es gente experimentada O sea Para que no les tomen El pelo Bien Grada Plus Me estoy pasando Los niveles Muy rápido Boludo Bandita Ahí por algún lado Déjenme mirar Un minuto A ver Yo no veo bandita En ningún lado No veo bandita En ningún lado Vamos a continuar Vamos por acá Nada Ahí yo ya vi la bandita No boludo No me pongas En una zona Tan estrecha Un misil Igual podemos ir así Directamente Hijo de puta Sabe a dónde voy a ir Es que es Es más inteligente Que yo Un puto misil Es más inteligente Que yo Boludo Vamos a seguir Listo Rompete por favor Te ruego que te rompas Es lo único que te pido Ok No sé si va a volver Mierda Vamos por acá Bien Rompete Rompe Rompete 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 Listo Nada Me pone muy nervioso En serio Que me pongan Misiles Tan cerca Boludo Me pone nervioso Concha mía Vamos por acá, a ganar esto, no, no, a ganar, no, me costan los saltos, me costan los saltos. Vamos, vamos por acá, vamos por acá, ok, hacemos así, uno, hacemos así, otro, hacemos así, otro, y hacemos así, otro, ah, mira, ah, pero mira eso, boludo, vamos a, ahí está la llave, esa llave sirve para agarrar la bandita que está ahí arriba, vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy un masoquista, boludo. Entonces, este misil es muy fácil de evadir si es que no vuelve en ningún momento. Ahora, lo difícil, rápido, corre, boludo, no. Esa parte va a estar muy complicada porque hay que intentar esquivar el misil y también no tocar a Bandage Arrow, boludo. Hay que intentar no tocarla, porque si no es considerado acoso sexual, ¿sí? Bueno, tranquilo, fanche mía, boludo. Ay, boludo, jefe desbloqueado, las pelotas, amigo, yo esto me lo paso. 16 banditas, no sé a cuántas banditas se desbloquea el próximo personaje. Vamos por acá. Eso. Esa parte ya medio como que en la sede novia salté mal, boludo. No. Vamos por acá. No. Ahora el tiempo nos da igual, ¿sí? La idea es agarrar la bandita. Mira, ahí no corrí. Bien, tranqui. Intentad no agarrar la banda y llegar, boludo. Esta parte es muy complicada por eso. Concha mía, boludo. Es muy difícil. Ahora la verdad, no, boludo, para, tranquilo, tranquilo. Saltar en el último momento, así se va la mierda el misil. Eso. Nada, boludo. Igualmente, te digo, entre más difíciles sean los niveles, más espectacular queda. Yo lo veo y digo, ¿cómo estoy haciendo para esquivar esta mierda, boludo? Les recuerdo que cuando yo aprieto R2, el personaje corre, obvio. Pero en realidad no significa apretar R2 solamente correr, ¿vale? Hace todas las acciones más rápido. Salta más rápido. Es como que se desliza más rápido. Todo lo hace más rápido. Aterriza más rápido. Hace todo más rápido. Vení por acá. Mirá ese misil, mirá ese misil. Uno más, vamos por acá. Concha mía. Concha mía. Bueno, le voy a dar unas chances más y si no me sale. Nada, en serio me dio eso. Le agarré mal el timing. Ahí era. Eso. Ahora no me sale esa parte, boludo. Ahora no me sale esta. No me sale un salto, boludo. Sí, o sea, es como que llega un punto en el que medio te fatigás, por decirlo de alguna forma, y no te salen las cosas. No me sale, posta, no agarrar a Bandai Shire. A ver, ¿por qué boludo ahora me muero siempre en la misma parte? Ahora, vamos. La recalcada concha mía, boludo. Tardo mucho en saltar. Bueno, ¿cómo vas tú, boludo? Hace así, bien. Y ahora saltás cuando viene el misil y haces así. Tranquilo, boludo. Te ruego, por favor, que mantengas la calma, por favor. Mantén la calma. Anda por acá. Puta madre, puta madre, boludo. Puta madre, no mantuve la calma. Bueno, ya casi lo tengo, se podría decir. Cuando digo casi lo tengo son 300 intentos más, acuérdense, ¿sí? No me dio de pedo, no sé cómo no me dio. ¿Vamos así? ¿Vamos así? ¿Por qué saltaste? ¿Por qué? ¿Te gustan los misiles, no? ¿Te gusta el plomo en el culo, no? Es eso, boludo, no, no. Me están transpirando bastante las manos, boludo, conmigo. Es la primera vez que me pasa. Se ve que... No, no, mierda. Bueno, tranquilo. Eso, ahí va. Vamos por acá, tranquilo. Bueno, tranquilo. Conservar la calma, boludo. Es importantísimo conservar la calma. ¿Estoy a hacer algo acá? Sí. No tenía que bajar. No me di cuenta de eso. Entonces, ahora es pasarse al nivel con total normalidad y fluidez. Eso estuvo difícil, boludo. Vamos a hacer el boss. Hacemos el boss y me suena. Me suena. Vamos a hacer el boss. Me encanta, boludo. El boss es un pedazo de mierda. Creo que le tengo que ganar en una carrera, dale. Un ator. Creo que en los jefes no hay grade a plus, dale. A ver si lo puedo ganar. El jefe anterior me costó bastante. Mirá, le estoy ganando. Vamos bien. No, boludo. Acá es donde le gano, ¿ves? Es que él no hace los saltitos. No, me olvido de saltar. No es que me olvide de saltar. Es eso. Es un milisegundo, ¿viste? Que tenés que esperar. A ver. No creo que sea muy largo el nivel. Iba a decir, no creo que me lleve mucho. No digas eso, boludo, porque después estás 300 años. Acá es donde pierdo mucho tiempo, ¿ves? Pero bueno, no creo que sea tan exigente, igual. Ahí le voy ganando. Bien, bien. Vamos por acá. El meepo y es más rápido que el. Ahí me di cuenta de eso. No, boludo, no. No vayas por acá. Concha mía. Ahí va, bien. Ahí ahorro bastante tiempo. No sé qué pasa si me gana, pero bueno. Tampoco sé qué pasa si pierdo, así que bueno. O sea, si gano yo. ¿Vas por acá? Ah, sí, fíjate que acá es como que se ralentiza un poco el hijo de puto acá. No. Es di... Mierda, es difícil entrar ahí. Ah, mira, viene la... La marea de sal. Ahí creo que gané. No. No. La mierda. Y bueno, chicos, moraleja de la historia, la verdadera mierda es Dr. Fetus y no la pedazo de mierda a la que intentamos hablar. Esa es la moraleja de la historia. Siguiente mundo. El infierno. Te lo dicen así directo, dale. El puto infierno. Ya está. No me costó tanto... ¿Cómo se llama? Industria de sal. La verdad, bastante fluido. Bueno, sí lo encontré, encontré muy pocas banditas. Creo que la intro de cada mundo es una referencia a un juego, pero no puedo decirlo con total seguridad. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Saqué el A+, de casi todos los niveles, salvo del 2. Entonces tendré que ver por mi cuenta cómo hacerla. Y había una warp zone, pero creo que no la llegué a hacer. ¿Me morí? Ahora no me acuerdo. Después tengo que ver las warp zone, cómo desbloquearlas. Commander Video está en una warp zone. Lo que voy a hacer es, una vez me pasen todos los mundos de luz, o sea, el infierno, y este mundo, el siguiente mundo, voy a repetir unos cuantos niveles, viste, en los que me haya dejado banditas y warp zone, ya que tengo un poquito más de experiencia. Y ustedes se preguntarán, ¿y estos dos mundos? ¿Eso los voy a dejar para más adelante? Porque me da la sensación de que van a ser más complicados. Pues fíjate que este es un candadito, pero este es un signo de interrogación, es distinto. Me parece que son especiales, ¿vale? Son diferentes, por alguna razón. Entonces nada, vamos a dejar el gameplay por acá, y en el siguiente vamos a intentar pasarnos este mundo, ¿vale?